Que me falte aire para respirar Que me falte el alma si la tiene Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua y que me falte el viento Y que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazos no estimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo te has podido llenar en pleno Como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera mi rostro tan evidente Quiero confesarle al diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Que me falte el aire para respirar Que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis luzes que se olvidarían Y estaría contigo aunque ya no eres Que desde niño he guardado en una alcancía Que seré tu sol Y me corte el sol Y haré por tus pasos Y haré una oración Para que te sientas siempre mi mujer Siento mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua Y que me falte el viento Y que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazos No estimen mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Mi amor Oh, 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 oh